1, hotel, silófono, kilovatio, 1, silófono, kilovatio La última palabra, la última letra, ¿cuál es? Kilo, kilovatio, kilo 1, hotel, silófono, kilovatio, 5, 9, 9 Ok, muchas gracias, 5 minutos vienen a la Rioja, 73 A ver, ¿a uno más? 1, Econovender A ver, ¿a uno? Econovender, 5, 9, roger Ok, roger, roger, 5, 9, 10, saludo Ale, saludo, saludo, saludo Delta, Lima, 1, Victor, Japan, Lima Delta, Lima, 1, Victor, Japan, Lima Delta, Lima, 1, Delta, Lima, 1